muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de la gran liga hoy chicos teníamos planeado un episodio que era la mejor plantilla de la liga árabe como ya sabéis en el vídeo que tuvimos ayer tuvimos el último buscar y descartar donde chicos no quiero hacer spoiler pero perdimos uno de los jugadores que nos faltaba para la liga árabe por lo tanto la liga árabe será espero que sea el siguiente episodio y hoy os traigo la mejor plantilla de héroes que podemos hacer este año en fifa 23 una plantilla de héroes que como estáis viendo mucho rosita nos ha faltado tan solo el portero para haber tenido un equipo entero full rosas pero se han debido olvidar de los porteros chicos y no lo han puesto así que chicos sin más vamos a comenzar con la plantilla del día de hoy como estáis viendo portería tenemos a este dude media 89 titán este es el mejor portero la otra opción que teníamos en portería en los héroes era jorge campos jorge campos era una carta del mundial además campos es muy bajito por lo tanto chicos me quedo con esta carta que además en la época que que salió en uno de los mejores porteros que yo probé lateral derecho va a ser para iván córdoba estábamos echando de menos algún jugador en esta posición en los héroes porque hasta el momento no teníamos ninguno es verdad que este córdoba su posición realmente central pero la posición alternativa era lateral derecho por lo tanto chicos no venía espectacular para la plantilla pareja de centrales tenemos al ucio de media 98 posiblemente el mejor central que tenemos este año en fio 23 acompañando al ucio tenemos este ricardo carvalho de media 96 con 99 de defensa con cinco estrellas de pierna mala la verdad que la carta que le han hecho a carvalho es espectacular y para completar la línea defensiva un clásico como es joan katevila un jugador que hemos utilizado a lo largo del año tanto su carta del mundial como su carta fantasy ahora esta carta futi todas las cartas salvo la base que al final se quedaba corta de ritmo han sido muy pero que muy buenas y aquí obviamente chicos tenía que estar sí o sí vámonos ahora chicos con el medio derecho aquí vamos a tener a lo guayrán de media 97 está lo guayrán realmente luego en game lo vamos a utilizar como delantero centro porque creo que le vamos a sacar más rendimiento al tener cinco de filigranas a tener cinco de pierna mala con ese 99 ritmo 94 de tiro ya ves que a lo guayrán ha estado chetado todo el año este sí que todas las cartas han estado chetadísimas pese a jugar en la liga árabe este además es futipremium o sea que le da química a cualquier jugador así que nos viene espectacular y nos vamos a ir ahora ya hasta el centro del campo el primero vamos a tener allá ya turé de media 97 acompañando a turé tenemos este marquisio de media 98 la verdad que la plantilla de los héroes es de las mejor citas que vamos a tener la gran liga sin ningún tipo de duda como medio izquierdo vamos a tener a este ginola también de 97 de media un ginola que también lo vamos a utilizar como de los delanteros centro acompañando a la lo guayrán que os he dicho antes y los jugadores que realmente van a ocupar la banda van a ser por un lado este gobu sbc de media 98 un gobu que como estáis viendo le pusieron 99 ritmo le pusieron 99 tiro le pusieron 99 regate le metieron cinco de filigranas no le estrenado esta carta salió hace ya bastante tiempo era sbc y la verdad que no le no le hemos podido utilizar porque teníamos un montón de cartas nuevas y no me ha dado tiempo ya acompañando a gobu vamos a tener a bed y pelé de media 98 que éste sí que lo utilice en su día este obviamente el nuevo porque al final he ido cambiando los por los que nos han ido tocando estos días y no eso pero éste sí que probamos su carta como estáis viendo auténtico plantillo en el que tenemos en el día de hoy con la plantilla de los héroes no sé si vosotros hubiera expuesto alguna variación porque como veis tenemos a dinatales de nos aquí o el tenemos a cocha nakata colquín es molaret hay jugadores espectacularmente bueno en la plantilla de héroes no sé ya digo si vosotros hubieres hecho algún cambio creo que no creo creo que que para mi gusto esto es lo mejor que podemos hacer este año así que sin más chicos nos vamos a ir hasta el primer partido desde que jugamos tres y vamos a ver qué tal la plantilla de héroes en la gran liga vea primer rival para la plantilla de héroes tenemos 96 de valoración 33 de química ronaldo nazario ciudad de 99 he visto por ahí que tiene a gobu que eso es raro verlo porque gobu chicos mucha gente no lo tiene ya sin con at yo gómez turán marquisio teo zaja la verdad que equipo bastante curioso bastante interesante con jugadores muy pero que muy buenos así que chicos arranca la gran liga ya vamos a ver qué tal esta nueva plantilla de cartas especiales que bien cada de vila al corte cada de vila para los guayrán a los guayrán para aquí no la y no la se va a meter el área aquí no la y no la el primero llega el primero de la plantilla de héroes la verdad chicos que el rival no es nada malo o sea este es el típico partido que tenemos que tener mucho cuidado porque la liamos empezamos ganando marca y no la 1-0 ya ya gobu gobu para y no la y no la para lo guayrán puede ser buena a lo guayrán penalti eso es eso tiene que ser roja roja para con até oportunidad chicos para que llegue el 2 a 0 va a turé turé lo tira al medio chicos no falla pero el chaval se raya tirada de cable ponada la pasa como al madrid que con 1-0 nos tira al cable chicos bueno en lo que hay ya odio que este padre era el típico partido que se nos podía ver complicado porque el rival no era nada malo lo que pasa es que se ha debido ver con uno menos y ha dicho yo me voy de aquí un tiro 4 nosotros y nada vamos a por el segundo rival chicos a ver si ahí tenemos más suerte ya tenemos rival chicos 98 de valoración y 31 de química tiene pinta que la toca mbappé porque la plantilla se llama mbappé si no estuviera mbappé la verdad que estaría decepcionado lo que no entiendo por qué rivales italianos donnarumma claus lucio neymar marquisio cristiano en cuncu de avivandai escucha pues mbappé no está a lo mejor mbappé es el que le falta y por eso se llama así la plantilla la plantilla es de lo mejorcito porque a lo mejor no llama tanto la atención ver al en cuncu y ver al otro pero pero son cartas de 99 media arrancó el segundo partido chicos y venga vamos a ver si sumamos una nueva victoria cuidado que viene de aviv cuidado que viene de aviv y con la moto de aviv y balón al medio gol de neymar empezamos perdiendo chicos minutos 13 01 en la primera llegada no en la primera llegada efectivamente 01 había lucio al corte a ver y pelé yaya toure ya ya para luego irán a lo guayrán a lo guayrán empata el partido el jugador saudí minuto 24 chicos con la derecha 11 con a lo guayrán a lo guayrán el autor del gol que pone a correr allí no la llena que se va a plantear con el portero lleno la lleno la le da la vuelta al partido en la siguiente acción asistencia ahora para luego irán y no la que esa no la perdona nunca 2 a 1 en cuncu cuidado en cuncu en cuncu golazo de cuncu golazo de cuncu empata nos duró poco la alegría chicos partido loco tiene pinta de partido de muchos goles 2 a 2 y espérate espérate que vuelva la carta a la carga y no la gira la gira la guinola pues eso por lo que os decía partido de muchos goles minuto 31 no pasa más de minuto y medio otro gol más 3 a 2 de vila para ricardo carballo marquis yo ya ya toure a lo guayrán a lo guayrán para gobu 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 voy a zambú un bazo de gobu llega al cuarto chicos minuto 41 4 2 pues se acabó chicos se acaba esta primera parte primera parte donde yo creo que hemos estado mejores que el rival por eso también nos vamos con un 4 a 2 como estáis viendo nueve tiros nosotros nuestro rival tan solo tres y ha marcado dos goles en lo que hay así que nada vamos con la segunda parte pero este partido hay que llevárnoslo y hay que llevárnoslo bien cada de vila marquis yo de nuevo ya ya toure que se va a animar la sube ya 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 voy a holazo de ya ya toure me está apareciendo un escándalo creo que este año pues probaría el touré del mundial en su día y yo creo que más turé no no probé nunca esta carta es espectacular minuto 55 a 2 en la vuelva a subir ya ya toure el autor del último gol se apoya en ginola ginola de nuevo para allá ya ya toure ya ya toure que se va a meter el área ya ya en rojo para dentro también para dentro también le pega horrible porque le pega con time finishing en rojo minuto 57 doblete del centrocampista defensivo 6 a 2 y chicos después de este 6 a 2 se vino tirada de cable de nuestro rival dos partidos dos tiradas de cable de la plantilla de los héroes así que vámonos ya con el tercer y último partido y para este último partido chicos tenemos 98 de valoración de nuevo lo que pasa que éste sí que tiene la química al completo vamos a ver qué nos encontramos ahora el rival de antes al menos el equipo era brutal a ver fútbol club manu francés donnarumma álava militao roberto carlos claudia ya toure mataos mbappé tots messi 99 cristiano 99 y creo que el extremo izquierdo era enri o ronaldiño no no va a ser ronaldiño va a ser ronaldiño arranca el último partido chicos creo que es el rival más tocho que nos hemos nos hemos enfrentado la gran liga y venga vamos a ver qué tal a ver si podemos cerrar con pleno de victorias pues chicos esto es la primera vez que me pasa en la gran liga que con empate un rival nos tire del cable esto es la primera vez que nos pasa en la gran liga así que partido nulo y nada y vamos a jugar un tercero y último partido venga vamos a ver si este ya es el bueno y el definitivo este es un poquito menos de valoración tiene 96 y 27 de química aquí la verdad que la química baja bastante a ver a priori debería ser peor rival pero bueno ya veis que no nos podemos confiar aquí no puede dar la sorpresa cualquiera a ver vamos a ver la plantilla que tiene rayo vallecano de madrid portería donnarumma aderlán santos henley love o cocha musea la link artur o sime y esto más random no puede ser la plantilla arranca el último partido esperemos y venga vamos a por ello a lo guayrán a lo guayrán para marquisio esta puede ser buenísima marquisio el primero por fin llega el primero de la plantilla de los héroes habíamos tenido ya dos con ginola al palo minuto 21 1 a 0 ya tenemos corner la por el marquisio buen balón balón suelto a bed y pelé a bed y ojo la chilena gol gol de cat de vila que no ha marcado un gol de chilena ni en los entrenamientos minuto 40 llega el 2 a 0 después de otro palo de ginola y ya van tres 2 a 0 minuto 41 pues se acabó chicos nos vamos con un buen resultado al descanso de momento 2 a 0 asedio absoluto como estáis viendo doble de tiros también goles esperados más o menos los mismos es cierto que nadie podía esperar un gol de chilena de cat de vila los palos están evitando que esto vaya a 4 5 0 y chicos vamos con la segunda parte pero este partido es para acabar pues eso 4 5 6 0 fácil aquí además la plantilla de los héroes esta puede ser buena a los guayrán a los guayrán que va contra el portero a los guayrán se la regala como el tercero se la regaló vio que entraba por el perfil diestro y gobu a puerta barcía chicos a los guayrán pone el 3 a 0 Turé ya ya Turé para los guayrán a los guayrán que se va a meter en área a los guayrán el cuarto lo que decía lo único que faltaba es que nos entrara el balón ahora dos llegadas de la segunda parte dos goles 4-0 chicos ponemos tierra de por medio a los guayrán a los guayrán para ginola ginola con el balón ginola que se frena ginola ginola el quinto y otra vez al palo eh y otra vez al palo ginola es increíble de este jugador lo que pasa es que esta fue pa dentro minuto 57 5 a 0 cuidado con la plantilla de los héroes porque como siga marcando goles se va a meter muy arriba marquisio marquisio a los guayrán a vedi pelé ginola gol el sexto llega el sexto chicos lo que os digo cuidado que como no tira del cable esto pinta a podio como mínimo ya que viene esto ahora esto con el balón esto dudes había estado impecable todo el partido porque había hecho unas paradas increíbles y esta que yo creo que era la más fácil se la traga descuenta a nuestro rival 6 a 1 venga bien ahora la defensa a lo guayrán y no la va a ser la última del partido a lo guayrán a lo guayrán a lo guayrán a lo guayrán zambombazo para adentro 7 a 1 qué lástima chicos que los últimos 20 minutos no hemos tenido apenas ocasiones encima hemos encajado un gol yo creo que al final no nos va a dar pues para estar en las posiciones pues en el top 3 como decíamos antes aún así buena participación de la plantilla de los héroes la verdad que es un auténtico escándalo y nada vamos a comprobarlo ya en la tabla clasificatoria a ver chicos en qué posición se sitúa esta plantilla especial pues como estáis viendo ya chicos aquí tenemos la tabla clasificatoria la plantilla de los héroes finalmente se sitúa en un meritorio quinto puesto justo por detrás de la juventus y justo por delante del atlético de madrid como estáis viendo tres partidos jugados tres victorias dos de ellas por tirada de cable 14 goles a favor y tres goles en contra rating 3,81 le sitúan con 21,21 puntos o sea básicamente lo que le ha faltado a la plantilla de los héroes para ser nuevo líder es o bien dos goles o bien una tirada de cable porque con esa tirada de cable hubiera superado la puntuación del chelsea que hasta ahora es el líder con 21,83 puntos como habéis visto chicos esta ha sido la mejor plantilla de héroes que podemos hacer este año en fifa 23 la verdad que auténtico plantillón me ha parecido muy buena en todas las líneas dude sigue dando un rendimiento bastante bueno pese a ese último gol que se ha comido yaya turé me ha parecido buenísimo ha marcado dos goles a dos asistencias gobú ha jugado en banda dos goles una asistencia abedipele un gol una asistencia el gol es verdad que ha sido en el partido ese que no ha contado porque nos ha tirado el cable con empate este ginola cinco goles dos asistencias y eso que ha dado cuatro o cinco palo que si no podían haber sido números bastante mejores a lo guairán tres goles siete asistencias la verdad que hemos aprovechado muy bien su velocidad para asistir tanto a gobú como para ginola al final chicos es una plantilla brutal la que podemos hacer de héroe veremos qué ocurre en los siguientes episodios ya sabéis que nos quedan tan solo dos la liga árabe y la plantilla de iconos así que chicos por aquí lo dejamos en el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo espero que la apoyéis con un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos chicos en el próximo vídeo chao si juega cacho partidazo si juega plastemazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable